Oigan, en serio que da mierda, o sea, se lo ve así, pues se te da mucho mierda ¡Oh! ¡Qué horror! ¡Qué su... ¡Hola! ¡Salud de mi amor! ¡Hola! Bienvenidos sean todos, acompáñenos el día de hoy a conocer Cretaceous Park, o el Parque de los Dinosaurios, donde vamos a ver muchos, muchos dinosaurios en forma real, como si fueran de verdad ¡Ay, mis arraquitos! ¿Estás preparado, Axel? Axel ¡No! Axel Axel, ¿quieres conocer los dinosaurios? Sí ¿Sí? ¿A todos? ¿No te va a dar miedo? ¡Mamé! ¿No miedo? ¿Cero miedo? ¡No! ¡Sí! ¡Ya, ya, ya, ya! Entonces, ¡vamos, mis alajitos! ¡Vamos, vamos, vamos! Les cuento que este parque está ubicado aquí en Loja había escuchado de él, pero nunca había venido, así que esta es nuestra primera vez junto a nuestro bebé Axel ¡Vamá! la gente nos cuento que la entrada está a un dolarito un huevo de dinosaurio va a salir, va a salir, va a salir que hermoso es un tiranosaurio rex mira, acá también hay un esqueleto, la verdad no sé, creo que es un tiranosaurio rex pero pequeño, oigan en serio que da miedo, o sea se lo ve así pero me dio mucho miedo estar cerca de eso, parece que ya me fuera a brincar y más con el sonido que le han puesto, parece super real, mi hijo se asusta, vamos a ir a ver más nos encontramos con el epiterodactylus, algo así se llama, y dice que en su tiempo pues cuando estaba vivo se alimentaba de pescados y de carne, miren que locas, como ustedes quisieran si se encontraran uno vivo de frente a mí me da patatos hace rato, está super grande, a mi bebé le da un poquito de miedo, pero le digo que tranquilo que pues que son de plástico, que no pasa nada así mi amor, si te gusta el parque, si te gusta, y el pájaro de arriba te gusta, si te gusta, si te gusta, si no, mira ese, ese te da mucho miedo no, ese no no, ese no que horrible oh que horrible jajaja vamos a ver ese de allá mi amor, que si a ver ese de ahí no, no no te da miedo ya no quieres seguir viendo a los dinosaurios por aquí tenemos un carnotauro, pues alimentado solo de carne la verdad que solo viendo ahí me da un escalonillo, es como que realista chicos, cuando que esto es realista miren hasta la boca pareciera que hay yo admiro la obra de arte que pueden hacer aquí, los escultores, que parecen real 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 que depende de un poco de carne y encima tiene cachudos jajajajajajajaja mis alajitos, todos esos cachudos y esas cachudas aquí está su compadre, su cachudo mierda super cachudo miren los huevos de los dinosaurios ¿Está listo? No. No quiero saber nada de dinosaurio.